Oficial llega nueva tienda misteriosa a Free Fire Y también te explico cuando llega el evento de Puma por Free Fire La nueva colaboración Así es de que si quieres tu saludo al finalizar el próximo video Dime en la caja de comentarios desde que país me saludas Y deja tu emoji favorito para tu saludo al finalizar el próximo video Vamos a ver si llegamos a una increíble meta de 1000 likes para este video Será que llegamos Así es mis amigos si ustedes no han entrado al Free Fire el día de hoy Quiero comentarles que por jugar 4 partidas se llevan el increíble Autodeportivo Tornado totalmente gratis Solamente 4 partidas de BR Clasificatoria Y también si juegan 3 se llevan 10 tokens de festejo Que ya hay un video explicando que significa ese token para que sirve Y también se llevan por jugar 2 partidas en BR Esta increíble MP40 bufón Si ustedes tienen muy mala suerte pues se llevarán la XM8 Pues obviamente por días o la MP40 por días El día de hoy muchísimos de ustedes me estuvieron diciendo Tío Soma que te pasa estás durmiendo ¿Por qué no nos platicas acerca de la tienda misteriosa? Pues en este video te voy a explicar acerca de ello Y pues obviamente te voy a explicar también las fechas y mucho mucho Y la colaboración de Free Fire por Puma También tenemos el pin del séptimo aniversario por jugar una partida en BR Clasificatoria Así es de que mi gente Denle like a este video que comenzamos Pues si mis amigos ya tenemos por acá el banner 100% oficial y confirmado por parte de Garena Donde podemos observar la primera skin que estará llegando en la tienda misteriosa Calma que te voy a mostrar lo que son los demás premios que estarán llegando Así como esta skin Así de que pasamos por acá a ver el siguiente El cual nos muestra aparte de esta skin facherísima del séptimo aniversario En el fondo podemos visualizar también un nuevo emote de caballito Bueno de hecho es como un caballito o algo así que te va a marear Eso si te lo digo desde ya y te lo voy a mostrar a continuación Así es amigos dicho emote se llama el batido cerebral Y como su nombre lo indica te hace un batido totalmente cerebral Ya que se mueve de un lado para otro muy rápidamente Y como que te marea mi gente Y dice congélate en tu mejor pose Luego tenemos por acá la skin que estará llegando con temática del séptimo aniversario Que ya sería la skin de la chica Para todos aquellos que se pregunten tío Soma ¿Cuál es esa skin? Pues es esta que estás observando La cual es una skin de chica que tiene una gorrita bastante épica Para hacer múltiples combinaciones Lo que es un top bastante bonito Unos pantalones muy épicos Y también los zapatos que están bastante facheritos La verdad a mi si me encantó la temática del séptimo aniversario Bueno mis amigos y por acá les tengo ya el banner 100% oficial El cual nos indica que la tienda misteriosa tendrá una opción de hasta 85% de descuento Llegan dos skins que ya habían venido anteriormente También llega un emote que ya te mostré hace unos minutos Y también una skin del séptimo aniversario Cuando llega la tienda misteriosa Estará llegando el próximo 13 de julio Que si no me equivoco sería el sábado 13 de julio Número uno tenemos por acá el paquete Lepidoptero De hecho se llama Duque Lepidoptero Tío Soma ya habla bien Por favor díganme en la caja de comentarios ¿Qué significa eso de Lepidoptero? Yo sí sé qué significa Pero quiero que ustedes pues me lo digan en los comentarios No mi gente se lo digo mejor Es una libélula Creo que sí es eso mis amigos Y pues es una skin que ya había venido hace muchísimo tiempo a nuestra región Y llegó también por medio diamantes No sé si estoy mal Lo más facherito de todo esto es la máscara Y el cabello Es lo único que me gusta de la skin Luego tenemos también por acá en esta misma tienda misteriosa La llegada El regreso de una skin que vino para el quinto aniversario En un bazar misterioso Ojito Aquí era cuando Garenita Free Fire era chévere Antes eras chévere mano Y ahora ya no lo eres En aquel tiempo pues Garena daba las tarjetas de pase de élite en descuento Y ahora ya no da nada gente Ya no Se acabó Se acabó Garena Ya se acabó lo buena onda Y ahora todo es diamantes Díganme en los comentarios si no es así Luego tenemos el paquete Capitán Galáctico Que sería la siguiente skin que estará llegando Bueno de hecho regresando Tenemos un cabello pues ahí por un lado La camisita que está algo épica Los pantalones Y los zapatos con la misma temática de Capitán Galáctico Pues dime en la caja de comentarios Si tú vas a gastar en esta tienda misteriosa o no Bueno está en algo Ojalá que vengan lo que son muchísimos emotes Y muchísimos muchísimos premios Que valgan la pena No solamente venir por venir Luego en esta misma tienda misteriosa También tenemos lo que son dos tipos de token Si ustedes se dan cuenta son de armas evolutivas Y en esta ocasión te voy a platicar El token número uno que está arriba Quiero que lo escribas acá abajo de la caja de comentarios Será de la AK-47 O de qué arma será No mi gente te equivocaste Ese token es de la parafal del ciclo del dragón Eso significa Que Garena estará trayendo también por acá La parafal Te voy a explicar en unos momentos Cuando estará llegando El arma evolutiva Cuando estará llegando Luego tenemos por acá los token De la MP40 Sonido cromático Que serían los otros skins Que pudieron Los otros token Perdón Que pudieron observar en el banner Estos también estarán llegando En la tienda misteriosa Ahora bien Muchísimos de ustedes me estuvieron preguntando El día de ayer Tío Soma Averigua la fecha exacta De la llegada Del conjunto de Puma Los zapatos Los pantalones Y la camisa Estará llegando El día Diecinueve de julio Mis amigos Viernes diecinueve de julio Llegará este conjunto A Free Fire Así es mis amigos La tropa Bueno el conjunto De esta skin De la camisa La chaqueta De los Puma Estará llegando El día Diecinueve de julio Como estarán observando Si se dan cuenta Tenemos lo que es La camisa Con un efecto Como de rayos Y a un lado Tiene la foto De un gatito De un Puma Mi gente Y también tiene un efecto Bastante épico Luego tenemos Lo que son los pantalones Que serían estos Que están observando Por acá Con un pumita Así como que saltando En el aire Y pues la verdad El efecto está Dos que tres Bueno algunos dicen Que va a ser gratis No lo sé Luego tenemos Los zapatos Los zapatitos De Puma Mis amigos Véanlo por acá Que estarán llegando En la misma fecha A ver a ver a ver Tío Soma Por favor explícame Cuando estará llegando La parafla La parafal Ciclón de dragón Esta estará llegando El próximo En una ruleta Mágica El próximo Doce de julio Que si vemos En nuestro calendario Sería el día Viernes Viernes doce De julio Estaría llegando Esta ruleta Mágica Con la parafal Vean ahí tiene El número siete En el centro Que sería Pues obviamente La temática Del séptimo aniversario Luego tenemos Por acá Que en el nivel cuatro Un efecto de golpe También tenemos Una mejora de atributos Gente La parafal Para mí En duelo de escuadras Es muy importante Ya que al igual Que la fama Es un arma rotísima Que pega súper fuerte Luego tenemos Un efecto de eliminación Y tenemos Un efecto de disparos Si se dan cuenta Tira una especie Como de onda Que la verdad Está de locos Gente Tenemos un nuevo aspecto Miren de un dragón Miren amigos Que épico Tenemos un desbloqueo De habilidades Que dice que da Un daño adicional A la durabilidad Del chaleco Y el casco O sea Va directo A todo A volarle El chaleco Y el casco A tu enemigo Tenemos un nuevo aspecto Por acá Como estarán observando Ya el aspecto final En el nivel siete Y un emote Exclusivo Veamos ese increíble Emote Se sube al dragón Se sube al chenlong De dragon ball Y se queda en la mano Así es que mis amigos Esta ha sido toda la información Que te traje el día de hoy Espero que te haya gustado Sinceramente Soy SomaGamer Me despido de ustedes Nos vemos hasta la próxima Adiosito Bye Se cuida